El tema es en francés. Realmente es un desafío muy grande porque estamos vibrando en América, estamos vibrando en el pueblo. Tanto lo que cantó Miriam, como que recitó... ¡Ay! Roberto. Mis neuronas, Marilu. Eso es un problema. Como que recitó Roberto. No se encuentran en América y en la Unión de América. Y yo voy a hablar en francés. O sea, que voy a pegar un salto a Europa. Le preguntaba a Miguel si Rubén tuvo algo que ver con Edith Piaf. Me dijo que no. Le pregunté si Rubén estuvo como embajador en Francia. Me dijo que no. Por lo tanto, lo único que encuentro es que Edith Piaf era pueblo. Era pueblo. Ella nació en 1915 y se crió en un prostíbulo. Y empezó cantando en las calles. Siempre estuvo en los sectores populares. Y aunque fue ascendiendo por la grandeza de su voz y porque ella también en muchos temas eran propios, nunca dejó de sufrir. O sea, llevó una vida sumamente sufrida con distintas parejas que también ninguna fue satisfactoria, con todas tuvo situaciones difíciles. Y murió a los 43 años. Es como si hubiera tenido 80, porque murió como una viejita, viejita muy, como con muchos deterioros, con mucha enfermedad. Bueno, murió en 1963. Alguna cosa en común. Usted, ya que nació en 1915 y Rubén en 1928, compartieron una época histórica en el mundo, o sea, no solamente ella en Estados Unidos, en Francia y Rubén en América, aunque Rubén recorrió, como contó Miguel, Corea, África, Bolivia, España, etc. Entonces, voy a interpretar dos temas. Me traje un tercero por las dudas de Piena y Piena y Piena para no hacer papelones como el otro día que cambiaba pelas. Pero, si no, son dos temas. Uno, porque le gustan ellos, simplemente. Y el otro, bueno, a mí me gustan todos, ¿no? Pero el otro porque creo que es un hermoso cierre para terminar el encuentro de hoy. El primer tema, que es la vida en rosa, fue escrita, la letra es de Edith Piena. Y, bueno, ella siempre le cantó al amor, siempre sufrió de amor, pero, bueno, en el momento en que se enamoraba, se enamoraba, después se decepcionaba. Entonces, en este caso, está recién enamorada. ¿Qué es lo que dice la vida en rosa? Habla de ese hombre que cuando la mira, ella vuela, de ese hombre que la ama, que ella ama también, que cuando están juntos, la vida es en rosa. Es uno de los hermosísimos, uno de los más conocidos temas de ella. Entonces, vamos con La vida en rosa. 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 Y ella se negaba. No conocía cuál era la letra. Le decía que no quería. Él insistió tanto y además le propuso que lo cantaran en la Olimpia de París, que en ese momento estaba en bancarrota. Entonces la convenció y cuando ella leyó la letra se dio cuenta que estaba escrito para ella. Así como le contaba el otro día que se dice de mí como que estaba escrito para Tita Merelo. Bueno, este tema es no me arrepiento de nada. Está escrito para ella. ¿Qué es lo que dice? Dice que todo lo que pasó en su vida, tanto lo bueno como lo malo, está olvidado. Está barrido, está limpiado. Que ya no tiene ningún pendiente que pudo cerrar todo el proceso de su vida y fundamentalmente porque aparece él. O sea, dice tú. Porque apareces tú, ¿no? Es una hermosísima letra donde ella de alguna manera termina de cerrar su vida aún con amor. Entonces no me arrepiento de nada. 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 En esta no confío, en esta la pensé que no le dije que traje por la duda, así que no confío en mi memoria, así que la voy a leer. Le habla a Dios en esta casa. Y ella ya estaba muy enferma, entonces ella le pide a Dios, es muy fuerte, es muy hermosa pero muy fuerte, le pide a Dios que le dé un poco más de tiempo para poder vivir lo que está sintiendo con él. Entonces es un ruego. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Laissez-le-moi encore un peu, mon amour. 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 Laissez-le-moi encore un peu, mon amour.